Buen día, les acompaña Karina Sánchez Campos. Con información de último minuto, llega la Reina Leticia de España al barrio Nueva Esperanza de la provincia de Monteplata. Nuestra compañera Chaira Castillo está en vivo para ampliar los detalles. Adelante, buen día Chaira. Saludos, pues así es, ahí están ustedes. Viendo en sus cámaras, ya llegó la Reina Leticia de España aquí a esta comunidad Nueva Esperanza en la provincia de Monteplata, donde pues tenía previsto visitar este sector para supervisar la instalación de este proyecto de distribución de agua que se realizó en esta provincia. Y es importante destacar que en esta visita oficial de la Reina Leticia de España estará agotando una muy amplia agenda desde hoy, lunes 21 de mayo, aunque llegó en horas de la noche de ayer 20 de mayo. Visitará los centros de atención integral para la discapacidad CAED, así como también la cooperativa de producción de bananos ENASO. Y en este momento está arribando a la provincia de Monteplata para conocer sobre un proyecto de agua. Asimismo, destacar que a las 2 de la tarde, la Reina Leticia de España tiene un encuentro y almuerzo en el Palacio Nacional con el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. La Reina de España visitará durante cuatro días tanto Haití como la República Dominicana desde el 20 al 24 de mayo. De acuerdo a informaciones oficiales, el objetivo de este viaje en conjunto al Caribe será conocer diversos proyectos de cooperación. De inmediato retornamos con nuestra compañera Chaira Castillo. Saludos, Karina. Pues así es, estamos viendo a la Reina Leticia de España, quien ya está en esta comunidad del barrio Nueva Esperanza de Monteplata. Allí estuvo conversando con la monja Flor de María Galán, comunitarias de este sector, que nos le estaban explicando sobre todo el funcionamiento de este proyecto de distribución de agua aquí en esta localidad, que son unos dos tirajes con un tiraje de agua, y lo cual se realizó con una inversión que supera los 130 mil euros. Pero no solo este, sino otros tres proyectos, en total son cuatro los que han instalado la Internacional Española de Plata. Otros están localizados, los votados. En este momento estamos transmitiendo en vivo la llegada de la Reina Leticia de España al barrio Nueva Esperanza de la provincia Monteplata. Escuchemos. La inversión de agua beneficia a unas 300 familias aquí de la zona del barrio Nueva Esperanza de Monteplata. Este proyecto cuenta con la cooperación del gobierno español y nos informaron que el agua que almacena es directamente desde un pozo y se sirve, se abre hacia la población dos veces al día, en horario de 8 a 11 de la mañana y luego en las 5 de la tarde. Es la única fuente de agua permanente que reciben o con cierta permanencia que reciben aquí los comunitarios del barrio Nueva Esperanza, ya que la que les llega desde la Internacional de Aguas Potables y Alcantarillado, INAPA, pues solamente la reciben una o dos veces al mes, según la información que nos dieron los propios comunitarios. Incluso estuvimos conversando con personas que residen un poco distante de aquí, algunos metros, y nos dicen que simplemente no, o sea, no se abastecen de esta agua de aquí, y tampoco la reciben desde otra fuente gubernamental. Ahí ven ustedes a la Reina de España, quien se traslada ahora hacia una de las viviendas que están en este sector Nueva Esperanza para conocerles y ver cómo... Su Majestad, la Reina Leticia Ortiz de España, está dando seguimiento a la visita oficial en República Dominicana a diversos proyectos de cooperación. Lo hará en los aspectos de igualdad de género y desarrollo rural, como el caso de la provincia Monteplata, específicamente desde el barrio Nueva Esperanza, y este proyecto para favorecer la producción y abastecimiento del preciado líquido de la vida, el agua. Se recuerda que desde hoy estará agotando una agenda oficial muy extensa que incluye la visita al Palacio Nacional a las 2 de la tarde para encontrarse en un almuerzo junto al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para posterior a este encuentro, entonces ir acompañada de la Primera Dama de la República, Doña Cándida Montilla de Medina, hacia uno de los Centros de Atención Integral para la Discapacidad CAID, que está ubicado en Santo Domingo Oeste. También dentro de esta jornada que estará agotando de manera oficial Su Majestad, la Reina de España, Leticia Ortiz, se encuentra la visita en Asua de la Cooperativa de Producción de Bananos. Recuerde mantener la sintonía con CDN Canal 37 para mantenernos ampliando más detalles de la visita oficial de Su Majestad, la Reina de España, Leticia Ortiz, a suelo dominicano.